Hace 4 años, en plena pandemia, donde nos divertíamos jugando el Minecraft con nuestros amigos más traicioneros y tramposos posibles. ¡No hombre maestro! ¿Te digo que se nos olvidó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la puerta? ¿Nomás dejamos ventana? Aquí en agosto de 2020, del día que no me acuerdo, salió una temporada especial para Fortnite. Una temporada que no dejó indiferente a nadie. La primera temporada de Marvel, que en términos generales fue increíblemente buena y un soplo de aire fresco para el juego. Y claro, siempre y cuando te gustara Marvel, ya que es verdad de que Fortnite en esa temporada perdió su identidad. Y ahora en la actualidad, 4 años después, el mismo mes que el anterior, porque a los desarrolladores les encanta hacer alusión a que lo tienen todo fríamente calculado. Y que incluso días antes de que empiece la temporada, ya sacaron el trailer. Y esto posiblemente sea que absolutamente todo el mundo ya sabe lo que saldrá en Fortnite este año. Y es así como el día de hoy tenemos el regreso de Marvel a Fortnite. Por fin está aquí Fortnite Doom. El regreso de los poderes superpoderosos y la salvación del juego, después de su muerte número 100. Una temporada que le tengo muchísima fe, porque no hay nadie mejor que Fortnite para cromarle toda la pija y dejársela limpita a Marvel. Sin exagerar, creo que un cuarto de las skins de Fortnite, todas en concreto, son ese porcentaje de Marvel. Es una locura. Y ya que estamos hablando de skins, empecemos con mi humilde opinión sobre el pase de batalla. Como la skin de nivel 1, tenemos a Wempul. Una combinación de Deadpool y Wempul si las dos neuronas que tienes no te da para pensar de qué va el personaje. Le doy un 10 de 10. Una muy buena skin con colores pastelosos. Pero lo que hace que se gane este puntaje es que podemos activar y desactivar el Cell Shady. Y vamos, como me la pone durísima que agreguen esta opción a las skins tipo anime o cómic. La tengo como para partir una sandía. Me encanta el estilo de Fortnite en skins que se supone no deberían ser estilo Fortnite. No sé si no se me entendió ningún carajo. Así como la próxima skin que parece que mientras habla rapea. Y solamente la pasa diciendo Yannick a Madafakar. Tenemos aquí al Iron Man negro. Esta le doy 8 de 10. Está muy buena la skin. Tiene estilos increíbles. Pero sinceramente prefiero el Iron Man original. La siguiente skin se trata de la fruta que le encanta a todo aquel que no use mi poderoso e inigualable código palucho siendo en la tienda de Fortnite. Si me dieran una moneda por cada skin de plátano que meten en Fortnite tendría otra orden de alejamiento de mi ex. Pero es bastante confuso esto. Ahora sí, esta skin sí que nos la vienen anunciando hace muchísimo tiempo. El plátano ha sido de todo. Agente Zombie nos salvó en un evento final. Y ahora no sabemos ni cómo Chucha alcanzó a tener un cupo en los X-Men. Pero aquí está. Si no tienes un skin del plátano, cosa que lo dudo bastante y es muy difícil. Ya que a cada rato lo meten en el pase batalla. Esta sería tu skin indicada. En términos generales le pongo un 6 de 10. Por no ponerle otra nota más baja. Porque en sí está chido. Pero el plátano sí que está sobreexplotado. Seguimos con una waifu que no sabía que existía. Pero de hoy en adelante es mi primera y ni sé cuántas millones de pajas más. Tenemos a Emma Frost. 10 de 10. Está increíble y me hace acordar a Tormenta de la antigua temporada de Marvel. Continuamos con otro personaje sobreexplotado. Jones. Este es el protagonista. Aunque en realidad no sé cuál es el original. Ya que hay millones de Jones. Y lo vemos a cada rato cambiando de atuendo. Y este es básicamente como el plátano. A cada rato anda haciendo cosas diferentes. Le doy un 6 de 10. Lo mismo que el Bananin Wolverine. Ya que el que le llame el obeso al Wolverine. Será sentenciado. Y todo el mundo se lo tiene que garchar por detrás. Seguimos con Misterio. Este sí que es un poco más conocido. Yo le doy un 10 de 10. Más que todo porque está bien hecho. Y sorprendentemente el skin de nivel 100. Es posiblemente uno de los personajes con menos derechos del juego. Shuri o Black Panther versión mujer para los amigos. Esta también le doy un 10 de 10. Porque cuando se trata de Marvel siempre hacen bien las skins. Y como skin secreta tenemos al Doom. Y este me la pela bastante. Así que vamos rápidamente con lo mejor de toda la temporada. Y lo más importante de todas las temporadas. El gameplay. Como todos lo pueden suponer. Esta temporada trata 100% de Marvel. Y si no te gusta Marvel cagaste para adentro. En cuanto a ubicaciones. Tenemos al castillo de Dr. Doom. Un lugar que me encanta por sus estructuras. Aparte de que es un soplo algo de aire fresco. Ya que en Fortnite no es como que tengamos muchos castillos. La segunda ubicación nueva es Doomstad. O como mierda se pronuncie. Este es mi lugar favorito de entre todos. No sé que tiene pero todo lo que encuentro en este lugar me excita. Me fascina en todo este tema de las casas color verde. Pero ya los demás lugares si son repetitivos. Porque se basan en Doom. Aquí tenemos al patio de Doom. Y ya te digo que debe ser un delito quitar mi amada canchas cancheras. Para poner esta mierda del lugar. Que es casi lo mismo. Pero con temática Doom. Luego tenemos la cárcel. Y que te digo es una cárcel de verdad. Y aunque yo no haya estado en una nunca jamás en mi vida. Pues parece que por lo menos en la de Fortnite. Si es verdad que no se van a escapar nadie. Ya que parece un laberinto más que otra cosa. Apostaría un huevo a que en la mayoría de combates de esta ubicación. Se van a basar 100% en los tejados. También contamos con una torre en el mapa. Que ni he entrado ni sé dónde se encuentra. Pero ahí está por si acaso. Y los árboles de las nuevas zonas. Nos hacen acordar a lo que teníamos en la anterior temporada de Marvel. En general tenemos buenos cambios del mapa. Si es verdad que se pasaron un poco con glorificar a Doom. Pero está bien. Ahora sí hablemos de las armas barra objetos que tenemos en esta temporada. Y empecemos con los más icónicos. Tenemos el escudo del Capitán Gamerica. Y que te digo es prácticamente el mismo escudo que teníamos antes. La diferencia aquí es que ahora puedes ir corriendo mientras te cubres. Ya que antes no existía esta mecánica. También te puedes cubrir. Y yo digo que es un muy buen objeto defensivo para el modo cero construcción. Eso sí, quita 60 de daño. No está nada mal. Pero sí es verdad que matas a los enemigos después de 55 escudazos. Y con respecto a las armas del Iron Man negro. Tenemos esa madre que se pone en la espalda. Y dispara automático. Y es muy buena arma. Y te juro que dará más balas que tu compañero el manco. La mochila propulsora sí está muy buena. Y hace demasiado divertido el juego. Ya que puedes estar volando mientras disparas por un largo periodo de tiempo. Eso sí, el arma ese que parece metralleta. Que no dispara automáticamente. No lo he usado mucho. Pero me parece un poco inútil. Los guantes de Doom son los guantes de Doom. Y sí, pegan bastante bien. Sobre todo el rayo cargado. Pero creo que no se compran en lo absoluto con la Genkidama que hacíamos antes con los antiguos guantes de Doom. Esas cosas sí eran rotas de verdad. Ahora vamos con las armas que me parecen muy buenas. Tenemos un rifle de asalto. Que es el que teníamos antes. El de ariete. Pero le hicieron un pequeño cambio. Y ya está. Un rifle de asalto de ráfaga. Que si no tienes una mira. Cagaste para adentro. Ya que si mira. Esa madre está bien abierta. Tanto como el de Mia Khalifa. La nueva pistola te hace ver bien facha. Si pega 114 en la cabeza. Creo que vi. 75 en el cuerpo. Así que no sé qué tan bueno sea. Pero de que te ves fachero con ella. Te ves fachero. Ya que apuntas con una mano. Así como el turco. Y vamos con mis preferidas. La doble Uzi. Que está mamastróficamente jodidamente rota. Muy buena arma. No creo que hemos tenido algo parecido en Fortnite. Una doble Uzi. Milagro que no la hayan quitado. Ya que normalmente la Uzi. Tiene una maldición con Fortnite. Y la quitan a los dos minutos de haberla puesto. Y la siguiente arma. Esta sí que me aprendí el nombre. Porque es muy gracioso. Se llama escopeta soberana. Soberana verguisa que te pone esta. Quita durísimo. Tiene un hitbox absurdamente amplio. Y también dispara rápido. ¿Qué más puedes pedir de una escopeta? De las nuevas medallas no hablo. Ya que son muy simples. Una te da sifón. Otra revela la identidad de jugadores cercanos. Después de cierto tiempo. O aleatoriamente. Y otra te da un globo cada que saltas. Muy XD. Y la última te da sigilo. Ya vamos viendo de que. Muy creativos. Muy creativos. No se pusieron con las medallas. El puntaje final que le doy a mis primeras impresiones de la temporada. Sería un 9.5. Está increíble. Eso sí. Los lugares como que me decepcionaron un poquito. Y eso es todo gente. Ya te la sabes. Dale like. Suscríbete si te gustó. Y si quieres ver más. Y eso es todo. Y me la saco. Y yo, que juegione un conccado. Lo sake.